Yo soy Rubén 2TNT y continuamos en Inazuma Eleven 3, la amenaza de logro traducida. En el episodio anterior nos quedamos frente a esta estatua en el área de Argentina buscando información sobre el nuevo seleccionador de la selección italiana y tenemos que buscar a una persona que conoce esa información. Para ello tenemos que ir al edificio morado o todotécnicas, al edificio que tiene el logo morado, y antes de continuar aparece una escena con alguien que llega a la época de su abuelo, aunque realmente es su bisabuelo. Y tenemos que hablar con esa persona, pero antes vamos a ver qué tienen aquí. En el momento no voy a comprar nada, pero está bien saber las técnicas que tienen. tenemos que hablar con la persona que acaba de aparecer. y le está preguntando si sabe los datos sobre o si eres la persona que sabe los datos sobre el nuevo seleccionador de Italia. se marcha corriendo y hay que hablar con esa persona que se acaba de cambiar de ropa. Bueno. aquí tenemos a Lancer que estaba escondido y a ver qué trama también desaparece. y ahora hay que buscar la contraseña que es lo que decía en el episodio anterior de que había que buscar en las alcantarillas o en las tapas. es en esta etapa o en esta alcantarilla donde está la contraseña para ahora hablar con el personaje del pelo rojo el que se ha transformado o se ha cambiado de ropa y que nos cuente lo que sabe. Le damos la contraseña ¿no? ¿todavía no? No ha conseguido la contraseña o había que hablar con él antes. Vamos a volver a por la contraseña de nuevo. Siempre que nos permita hacerlo el grupo de pachangas. Ahí está. gol victoria nivel 25 para Jack y ya que tenemos que volver y aquí hay una fuente recuperamos puntos de esfuerzo y de técnica porque me sale lo mismo. Nuevo equipo los sans y el objetivo es no perder la posesión del balón. así que a encadenar pases y aguantar la posesión. En este caso sí que no se puede perder porque sería derrota en la pachanga y podía hacer pases aún más arriesgados. Ya está. Como no arriesgaba lo suficiente ahora vale. Digo porque me salía la interrogación cuando me salía el punto o la estrella. Ya está. Ya tenemos la contraseña y ahora sí que podemos ir a por la información. me extrañaba mucho digo si me sale la estrella ¿por qué me sale la interrogación? Pues estaba mirando desde el lado contrario. Aquí está Mar, Jude y varios de los jugadores de Italia buscando respuestas sobre su nuevo entrenador y qué le ha pasado al antiguo entrenador o seleccionador italiano. algo de un tres y se marchan Mar y Jude se quedan los jugadores italianos ahí está Mister D el nuevo seleccionador de Italia y ahora vuelve al área de Japón así que nos vamos ya del área de las pachangas hay que ir al área de Japón me imagino que al albergue sí y como no hemos utilizado puntos de esfuerzo y de técnica después de recuperarlos en la fuente no hace falta restaurarlos aquí está Travis y Hillman y vamos a ver qué pasa una conversación que tiene Jude con los dos que había pedido información o ir a buscar información sobre lo que habló Smith de Raidar y de paso hemos averiguado cosas sobre el nuevo entrenador de Italia y ahora hay que entrenar así que a continuar con el entrenamiento para el partido siguiente pero me parece que va a seguir sin poner contra quién es el partido no no lo pone antes de cerrarlo cómo va la clasificación Inazuma Japón y Orfeo tienen tres puntos la selección de Estados Unidos todavía no ha jugado y tanto los caballeros de la reina como los emperadores tienen cero puntos porque han perdido sus partidos Argentina ha perdido contra Italia y Inglaterra ha perdido contra Japón que fue el partido que vimos y en el otro grupo la selección de Brasil y la selección de España tienen tres puntos la selección de Francia y la selección de Alemania tienen cero puntos porque perdieron sus partidos y todavía no ha empezado a jugar la selección de Costail de Little Giant o los pequeños gigantes y el objetivo que tenemos que hacer ahora es entrenar así que vamos a hablar con Celia y a seguir el entrenamiento mientras tanto Jude Samford y Mark están entrenando en un lado Darren que está entrenándose contra la pared y llegan Harley Jack Scotty y Toff para hablar con él y vamos a ver qué sucede Scotty le ha dicho algo que parece que le ha sentado mal a Darren continúan Darren está hablando de que quiere crear una nueva super técnica sin copiar las que ha hecho Mark y parece que le van a ayudar mientras tanto parece que Jude está pensando en otra cosa que no es el entrenamiento y el entrenador se ha dado cuenta Jude se marcha del campo de entrenamiento y llega el señor veteran que tiene un mensaje para Mark le da el mensaje y vamos a ver qué sucede una carta y hay que ir al parque central de Lyoko así que vamos a ver de quién es la carta hay que ir a no a la ciudad al parque central hacia la bandera después de que esta pachanga nos lo permite o si nos lo permite contra victorias se me ha olvidado poner y si pequeño detalle no creo que sea gol esperemos que ya lo bloque porque si no si que es gol triángulo múltiple pensaba que no iba a tener una super técnica de tiro a ver si ya lo puede bloquear el muro no por lo tanto va a ser gol a no ser que haga amar algo raro que no es el caso es gol pensaba que no tenían técnicas pero viendo que ya lo tienen perdemos algo de pasión y amistad y mirar quien hay aquí este esta persona la carta es Nelly que va a hablar con mal sobre algún tema pero como no sabemos lo que dice lo podemos pasar rápido le está contando algo de lo que sucedió hace 40 años lo podemos interpretar gracias a ese 40 por lo tanto le está contando algo relacionado con su abuelo y que podría estar vivo de hecho ya hemos visto mal abuelo de Mark en alguna que otra ocasión en esta serie aunque Mark no lo sabe todavía y Nelly se marcha porque también le ha dicho que ahora forma parte de la selección de costail Pablo está en problemas vamos a ver qué le sucede no en el bus en el nuestro vamos a ver si había visto entonces o tenemos que ir a nuestro área si habrá que ir a nuestro área o si no al de argentina que es donde se habían quedado pues hay que ir al de argentina que es donde estaban los jugadores o espérate al puerto aquí no si no es el área de argentina el único sitio que me queda es el puerto vale es que como pone ahí lo del bus digo porque no podía ir llegamos aquí y parece que varios jugadores de Italia se marchan del equipo lo que no sabemos es por qué bueno ahora nos lo contará se están contando y más dice que les va a ayudar porque no son suficientes jugadores los que quedan ahora mismo para el partido que tiene que jugar Italia para conservar su puesto en la selección nacional y ahora dice que son diez y Cález que estaba ahí se une por lo tanto son once jugadores los que ahora mismo juntando los siete de Italia que quedan más Mar David Samford Yub Sar y Cález Stonewell y hay que ir al hotel con Paolo por lo que parece Mr. Dele ha dicho que tienen que jugar un partido para ver quién va a representar a Italia pero misteriosamente sólo quedan siete jugadores en la selección italiana misteriosamente de los dieciséis han desaparecido hasta quedar sólo siete jugadores disponibles para el partido y todo esto cuando ha aparecido el nuevo seleccionador mister D vamos al hotel voy a seguir avanzando por la historia aquí tenemos a Silvia y aquí están los jugadores de Italia hablando con Gilman y con Travis vamos a ver qué pasa después de la charla y parece que sucede algo dice Celia vamos a ver yo está afuera él no está en el equipo hay que ir al área de argentina por información o el informe es vamos a ver qué sucede volvemos a el área de las pachangas área de argentina hay que ir a la tienda a hablar otra vez con la persona que conoce los detalles no está dónde está aquí pero antes como es el área de las pachangas no podíamos avanzar sin que apareciera una pachanga en este caso contra los vegetarians recordemos que ahora mismo Jupp está fuera del equipo gol ya está era ganar por un gol de diferencia o anotar el primer gol y aquí está el que sabe toda la información y ahí está Jupp y algo le pasa con Raidar no sabemos el que exactamente pero algo le sucede y también aparece Kale con su amabilidad habitual bueno en este caso parece que le quiere ayudar con un balón mientras comenta en la situación siguen hablando de el tema y vamos a ver qué sucede después de eso mientras Mar observa a los dos y aquí están Mar y Paolo hablando vamos a ver después de la conversación cuál es el siguiente objetivo llegan Yuth y Kale o parecía que llegaban Yuth ha vuelto sí o ya es posible hacer que vuelva al equipo vale pues vamos a seleccionar a Yuth y de nuevo al equipo Mar y tres de la Royal Amigos vuelve a casa sí es lo que pone Mar y tres de la Royal Academy amigos volver a casa o amigos vuelve a casa volver a casa es me imagino ir a el área de Japón y al albergue sí me imagino los tres de la Royal son David Samford Yuth Sar y Khaled Stonewell aquí está Celia sí hemos acabado tampoco es que hayamos entrenado mucho todavía están aquí los jugadores de Italia y llega Willy que parece que ha pasado algo que es lo que ha sucedido exactamente le ha sucedido algo a Darry no sé exactamente qué es lo que sucede a no ser que sea la nueva técnica que quiere aprender Darry o que le ha sucedido algo por intentar desarrollar la técnica al entrenar demasiado y ya podemos ir al estadio de Italia en el área de Italia que está desbloqueado y pregunta Marcy Jude Caled y David están preparados lo que quiere decir que tengo que llevar a Jude a Caled y a David Samford en el equipo ¿Por qué no me deja a ver si vamos a ver ahora y jazz por Jude vale pero en este lado así batalla vea área de Italia si voy al centro de entrenamiento puedo utilizarlo o tengo que ir directamente al área de Italia porque creo que después de ir al área de Italia ya no puedo volver porque los eventos del capítulo van seguidos y finaliza este capítulo lo digo por mejorar algo los puntos de técnica y puntos de esfuerzo vamos a comprobar si se puede utilizar o no este lugar si se puede utilizar por lo tanto intentaré para el próximo episodio tener los puntos de esfuerzo y de técnica al máximo porque tengo que dejar me parece a los jugadores pero bueno me puedo pasar el centro de entrenamiento con estos jugadores hay que dejar a Mar y a los tres jugadores de la Royal yo dejo este episodio por aquí gracias por verlo podéis darle like si os ha gustado favoritos si os ha encantado también podéis suscribiros al canal dejarme preguntar dudas opinas y sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo episodio adiós